Por si algún día pronuncias mi nombre O ves una pinta con el logo de mi barrio Diles que no me conoces Que no sabes quien es Pero que sueñas con el Si en una tocada oyes una canción Y sientes un latido en tu corazón Solo recuerda los momentos Y olvida el dolor Olvida mi amor Y está sangrando La herida sin compasión Le cala el dolor Le cala tu nombre tatuado en mi corazón Que está sangrando La herida sin compasión Le cala el dolor Le cala tu nombre tatuado en mi corazón Le cala tu nombre tatuado en mi corazón Que no soy tu tipo Dice tu madre Rocanrolero jodido y muerto de hambre Dile que la vida me ha enseñado Que un hombre vale más Cuando habla su corazón Miré al cielo y escribí estos versos Que como hielo me recuerdan tus besos Cada momento que vivimos Los traigo tatuados Tatuado en mi corazón Y está sangrando La herida sin compasión Le cala el dolor Le cala tu nombre tatuado en mi corazón Y está sangrando La herida sin compasión Le cala el dolor Le cala tu nombre tatuado en mi corazón La herida sin compasión La herida sin compasión